Bueno, hoy vamos a tratar el tema de amplificadores operacionales. Básicamente los amplificadores operacionales son dispositivos lineares que tienen todas las propiedades de recreas por amplificador de correcta continua casi ideal. Por lo que utilizan el titular temblamente en el acondicionamiento de señales filtrado o para realizar operaciones matemáticas como sumar, restar, integrar y diferenciar. Pues básicamente aquí tenemos la muestra de lo que es el amplificador encapsulado. Aquí tenemos las partillas de las entradas positiva y negativa o inversora, la polaridad para el suministro de voltaje positivo y negativo y la salida. En la parte tenemos lo que es la parte técnica de descripción de cada uno de los pines, donde tenemos las entradas negativas, salidas, voltajes de alimentación positivo y negativo, la salida. Y esto es offset null que no lo vamos a utilizar en este momento. Bueno, aquí ya tenemos la descripción básicamente de cada uno de los pines. El parámetro de un delificador operacional, la característica básicamente es, tenemos una ganancia en buque abierto, donde la ganancia es infinita. La acción de entrada, cuanto más sea, más tendrá. Dicimos que los amplificadores operacionales ocinan entre aproximadamente 20.200.000 voltios de ganancia, por decirlo así. Entonces aquí tendríamos como tal la entrada en un amplificador, que lo tenemos aquí en Proteus, de ganancia en lazo abierto. Entonces ya vamos a explicar lo que es el corriente continua, lo que es el corriente alterno y el comportamiento de este. Pero antes vamos a mirar algo de la teoría. Entonces aquí tenemos básicamente, nos dice que la apariencia de entrada y tenemos una impedancia de salida. Entonces aquí tenemos ya la muestra de que la impedancia de entrada, nos vamos a tener en cuenta, puesto que es muy alta. Entonces no tendremos entrada de corriente y tendremos en cuenta únicamente la impedancia de salida. Entonces la impedancia de entrada, la relación entre el voltaje de entrada y la corriente de entrada, y se supone que es infinita, para evitar que la corriente fluya desde la fuente hacia los circuitos de entrada con los amplificadores. Entonces lo que decíamos la entrada de corriente es mínima. Los amplificadores reales tienen corrientes, unas pequeñas corrientes de buga, desde unos pocos picoamperios hasta unos pocos miliamperios. Entonces la impedancia de salida. Decimos que es cero, se supone que la impedancia de salida de amplificadores operacionales idealmente sería cero, y actúa como una fuente de voltaje interna perfecta sin resistencia interna, para que podamos suministrar tanta corriente como sea necesaria la carga. Esta resistencia interna efectivamente está en serie con la carga relacionada al voltaje de salida, disponible para la carga de los amplificadores reales, tienen una impedancia de salida al rango de 10 a 20 kOhm. Entonces aquí ya tenemos en cuenta que no vamos a tener presente ni la impedancia de entrada ni la impedancia de salida. Entonces aquí tenemos lo que es la ganancia en lazo abierto. La mictun de la ganancia, la escribimos como G, es generalmente muy grande, del orden de las 100.000 veces o más. Y por lo tanto es una pequeña diferencia, una tensión que vamos a tener que va a ser muy mínima, o sea, estamos hablando de milivoltios, hace que la salida del amplificador sea un valor cercano a la tensión de alimentación. Situación significativa como saturación del amplificador, o sea, ese es el mayor voltaje casi al de la fuente que tenemos acá. La ganancia G no es bien controlada por el proceso de fabricación, así que prácticamente usar un amplificador en lazo abierto es como un amplificador diferencial o comparador. Entonces acá tenemos la ganancia en lazo abierto, donde tenemos una alimentación, aquí tenemos la ganancia, básicamente despejamos lo que es la fórmula, tenemos que con una diferencia de voltaje 0.12 milivoltios, él va a escribirse en alguna de estas dos patillas. Vamos a mirar entonces ya directamente en Proteus. Entonces amplificadores operacionales, tenemos la ganancia en lazo abierto, entonces vamos a mirarla. Listo, aquí está la ganancia en lazo abierto. Entonces básicamente vamos a simular. Vamos a bajar un minutico el osciloscopio, que eso es para las siguientes pruebas. Entonces tenemos que aquí en la entrada tenemos un voltaje en la salida, vamos a mirar de cuánto es. Entonces en la entrada tenemos 999 milivoltios, y en el comparador número 2 tenemos un voltio, o sea nos está dando 0.01 milivoltio, una diferencia muy mínima en la que podemos ver acá en la simulación, que básicamente no se está viendo el voltaje como tal. Lo detenemos. Vamos a mirar nuevamente, vamos a cambiar el parámetro aquí, vamos a colocarlo en 997, que aumentaría totalmente esta ganancia que tenemos acá, que es de 0.12 milivoltios, y vamos a mirar que funciona. Cerramos acá. Aquí ya tenemos la ganancia nosotros, que es de menos 10 voltios, básicamente, y si colocáramos al revés los pines, vamos a simularlo otra vez. Vamos a colocar este en 1.2. Perdón, qué pena, esta es mayor. Y vamos a colocar esta que sea mayor a esta, 1.2. 2 voltios. Entonces básicamente, volvemos acá, tenemos que la ganancia de 11. Aquí en la alimentación tenemos que son 12 voltios, tanto positivos como negativos, entonces vamos a suponerlo para usarlo un minutico, aquí tenemos la ganancia que es de 12 voltios, y aquí sería menos 12 voltios. En la vida real, es de suponer que los voltajes, como tal, que tenemos aquí, nunca van a llegar directamente a los 12 voltios, sino siempre van a estar por debajo de 1 voltio. Entonces hay que recordar muy bien que si el voltaje positivo es más alto que el voltaje negativo, funciona como comparador, quiere decir que la señal positiva va a ingresar y sale un voltaje positivo. Si tenemos un voltaje negativo mayor que el voltaje positivo, vamos a tener una salida de menos 11 voltios, que fue lo que hicimos anteriormente. Vamos a repetirlo. Entonces vamos a bajar esta a 996 milivoltios. Entonces aquí ya tenemos nuevamente que da menos 10 voltios. Entonces aquí ya decimos que con 0.12 milivoltios nosotros ya tenemos una variación de voltaje. En corriente alterna, básicamente vamos a tener ningún cambio, que podemos nosotros mirar que cuando está oscilando, pues una señal positiva y una señal negativa, él va a estar variando, pero siempre va a tomar la entrada positiva. Entonces la ganancia en lazo abierto repetimos nuevamente. Funciona como un comparador diferenciador, dependiendo la ganancia que tengamos superior, deja pasar o superior o inferior el voltaje. Entonces eso sería una ganancia en lazo abierto. Vamos a ver una ganancia ahora en lazo cerrado. Vamos a disminuirlo un poquitico. Listo. Vamos a mirar la teoría un minuto. Listo. Entonces aquí está la ganancia en lazo cerrado. Ya vimos la ganancia en lazo abierto como sería la ganancia en lazo cerrado. Entonces básicamente para poder controlar la ganancia de voltaje, que tiene un amplificador perenal, se le provee una alimentación negativa. Aquí tenemos la alimentación negativa, que hará que este circuito sea mucho más estable. La ganancia está por la siguiente fórmula. La diferencia de voltaje es igual a la... Como tenemos señal negativa, va a haber una inversión de la señal, que es el voltaje de entrada, dividido el voltaje... El voltaje de salida, perdón, dividido el voltaje de entrada. El signo menos, como lo dije anteriormente, tendrá en la salida una inversión de fases de 180 grados, básicamente. Entonces aquí tenemos algunos esquemas ya que hicimos, y aquí tenemos que... ¿Qué va a ser esta señal? Básicamente ella va a comenzar a subir en el tiempo, para los voltajes positivos, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, hasta que llegue a un punto en que se estabiliza. Lo que hicimos algunas cosas, funciones de transferencia de segundo grado. Entonces vamos a mirar directamente ya el amplificador en lazo cerrado de alimentación. Bueno, entonces aquí ya tenemos, básicamente, dos entradas, una de dos voltios y una de un voltio. En la alimentación de lazo cerrado vamos a mirarlo un minuto. Entonces aquí dos y aquí un voltio. Volvemos y sacamos este para acá. Siempre se me va a estar abriendo este archivo para poder mirar aquí el osciloscopio. Entonces básicamente tenemos que, como está funcionando como un diferenciador, entonces básicamente tenemos que nos da un voltio. Vamos a pulsar y vamos a colocar la señal invertida, acá dos y aquí uno, y vamos a mirar cómo funciona. Y aquí un voltio. Entonces le damos play. Vamos a ver si cerramos aquí un minutico este archivo. Entonces acá tenemos la diferencia. Entonces decíamos que era el voltaje de salida. Como lo teníamos aquí. Vamos a pulsarlo a dos voltios. Nosotros aquí teníamos básicamente que era el voltaje de salida dividido el voltaje de entrada. Entonces básicamente dependiendo el tipo de voltaje que tengamos. Cuando teníamos un voltio, pues teníamos un voltio dividido uno, pues básicamente un voltio. En este caso tenemos la salida de dos voltios. Dividido uno, pues nos daría un voltio. Vamos a mirar ahora la señal en la parte alterna. Recordar que estos están alimentados todos a doce voltios para las pruebas que estamos haciendo. Y menos doce voltios. Igual en este caso. La señal de corriente alterna tiene una amplitud de uno. En esta señal que es la positiva. Y en la isla inversor tenemos una amplitud de dos. Entonces vamos a mirar qué función hace en corriente continua. Entonces dejamos una directamente en la entrada. La que tenemos acá. Y la otra directamente en la salida. Listo. Ahora vamos a mirar entonces. Vamos a play. Listo. Aquí tenemos el osciloscopio. Aquí tenemos entonces ya las señales. Entonces tenemos lo que está variando en el tiempo. La señal amarilla. Es la entrada. Y la señal azul. Está en el canal B. Que viene a ser la salida. Entonces básicamente tenemos aquí en un voltio por división. Ya cuadrado nuestro. Divisiones de la escala. Y aquí tenemos dos voltios por división. Entonces básicamente está haciendo las funciones de diferenciador también. Entonces aquí tenemos. Básicamente en el pico. Vamos a mirar. Un voltio. Aquí está. Y en este vamos a tener la salida. Dos voltios. Entonces vamos a pausarlo. Tenerlo. Perdón. Entonces lo que decíamos funciona como un diferenciador. Como está el voltaje negativo. Entonces ahora vamos a intercambiarlo. Vamos a colocar este. Perdón. Este lo vamos a colocar de dos. Y este lo vamos a colocar de uno. Para verificar la comparación que va a ser en corriente alterna y las señales que tenemos. Pues básicamente aquí está la salida que sería casi un voltio que está variando en el tiempo. Aquí tenemos otra vez la salida de la entrada, perdón, dos voltios. Aquí está la entrada que le colocamos que era dos voltios. Y la salida pues obviamente está en un voltio porque está funcionando una función de diferenciador. Entonces o comparador. Entonces aquí ya hemos comprobado básicamente la función de lo que es la ganancia en lazo cerrado realimentado de un amplificador 741. Bueno, vamos a mirar ahora la siguiente que ya es la ganancia, la alimentación negativa. Vamos a ampliarlo un poquito más para tener mayor, listo, la alimentación en parte negativa. Listo. Vamos a mirar la teoría para ir mirando. Listo. El amplificador inversor. Aquí lo teníamos, es la realimentación negativa, donde básicamente tenemos dos resistencias. Una resistencia a las salidas que conectan la entrada y otra que va directamente a la entrada. La ganancia de voltaje en lazo del amplificador inversor, básicamente sea como la voltaje de salida, menos el voltaje de entrada, que estuviera a ser la resistencia RF dividido a la resistencia de entrada, invertida la señal por la parte negativa. Ustedes pueden ver otros tutoriales donde van a encontrar la especificación de cómo llegar a esta ecuación, lo que les diría anteriormente. El negativo, pues básicamente que la salida está desfasada a 180 grados. Entonces vamos a mirar ya directamente en proteus. Vamos a traer un minutico el osciloscopio. Vamos a desconectarlo. Y vamos a traerlo aquí, para comparar. Listo. Entonces aquí tengo una entrada de una amplitud de un voltio y tengo la señal positiva a tierra. Vamos a ampliar un poquitico más. Listo. Entonces vamos a conectar la entrada siempre a, bueno, lo que les decía anteriormente, siempre a 12 y menos 12 voltios. Aquí sería menos 12 voltios. Tenemos una resistencia de 10 kilovnios y una de 1 kilovnio, que para los cálculos aquí sería 10. Entonces, dividido la resistencia de entrada sería 1, tenemos una ganancia de 10. Entonces, como la ganancia es de 10, si entramos un voltio, debemos de traer la salida a 10 voltios. Vamos a verificar. Directamente, entonces, una es la entrada y la otra directamente a la salida. Listo. Vamos a correr. Listo. Aquí lo tenemos ya. Entonces, vamos a cambiar la frecuencia. Vamos a hacerlo un minutico. Aquí está. Vamos a cuadrar nuestro osciloscopio. Listo. Entonces, aquí tenemos la entrada de 1 voltio. Y aquí tendremos 10. Entonces, vamos a colocar la escala de 2 voltios para que cada una nos diera. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestra entrada, que es 1 voltio. Y nuestra salida, que es de 10 voltios aproximadamente. Vamos a subirlo de 9. 10 voltios. Aquí está. Entonces, podemos comprobar que funciona directamente. Lo que podemos verificar es que está desfasada a 180 grados. Fijemos aquí este punto. Con este. Está desfasada a 180 grados. Entonces, comprobamos ya directamente nosotros cómo funciona la realimentación negativa. Vamos a cambiar el valor de esta resistencia para que fuera de 5. O dejemos esta de 10. Y vamos a colocar esta de 2 para que fuera un valor de 5. Vamos a simular nuevamente. Entonces, aquí ya tenemos también, vuelvo y verifico la entrada de 1 voltio. 1 voltio de 1 milivoltio de como tal entrada. Cada voltio de división. Y tenemos aquí la salida de 5. Entonces, vemos cómo está funcionando nuestro amplificador perfectamente en la parte de la realimentación negativa. Ahora, algo que hay que tener presente es que estos circuitos cuando se realimentan con la parte negativa son más estables que los que se utilizan en la realimentación positiva. Que es lo que vamos a mirar acá. Listo. Entonces, vamos a coger también nuevamente aquí nuestro osciloscopio. Y vamos a mirar lo que es la realimentación positiva. Listo. Pero antes, hay que tener clara la teoría. Aquí tenemos el amplificador de la realimentación positiva. Básicamente, cogemos directamente en la entrada, vamos a entrar a la señal de corriente alterna. Y mandamos nuestras resistencias RF y RIN. En este caso R1 y R2. Y vamos a tener que la ganancia es igual al voltaje de salida debido al voltaje de entrada. Que esto es igual a 1 más R2 sobre R1, que es lo que tenemos acá. Básicamente, vuelvo y repito, estas fórmulas ustedes pueden encontrar en muchos videos en internet de cómo salieron haciendo el estudio de modos y mallas, que sea en voltajes y corrientes. Entonces, básicamente la ganancia del sistema cuando se emplea un sistema de control es alta. Los sistemas de realimentación positiva se emplean principalmente en circuitos osciladores. Entonces, vamos a verificar. Entonces, vamos a agrandar un poquitico más. Aquí tenemos. Listo. Vamos a cuadrar directamente nuestra pantalla. Listo, aquí está. Listo. Entonces, lo mismo. Aquí tenemos un voltaje en corriente alterna de un voltio de amplitud. Y tenemos la alimentación que es 12 y menos 12. Listo. Tenemos la resistencia de 1K y de 10K. Lo que sería lo mismo. Entonces, el cálculo que hicimos acá sería 10. Pues, dividido 1, pues 10 más 1 sería 11. Vamos a verificar. Entonces, conectamos directamente a nuestra entrada. Y conectamos directamente a nuestra salida. Comenzamos la simulación. Listo. Él comienza a hacer su barrido. Aquí lo tenemos. Entonces, básicamente vamos a cambiar aquí nuestra escala de frecuencia. Un minútico. Listo. Aquí la tenemos ya. Entonces, básicamente lo de siempre. Nuestra entrada está directamente en un voltio. Aquí está. Y nuestra salida tendría que estar en 12. Entonces, 10.80. Vamos a mirar. Acá estamos los 11 voltios a cuadrar con el mouse. A ajustar con el mouse. A ver, a ver. Como un poquitico complicado, pero bueno. Aquí tendríamos en la salida 11 voltios. Vamos a ver. Bueno. Tendríamos 11 voltios aquí. Lo que quiere decir que básicamente sería una ganancia de un voltaje de 1. superior a la anterior al realimentación negativa. Pero el efecto de este es que el circuito es muy inestable y no podemos obtener altas ganancias. Ya miramos por qué. Entonces, vamos a detenerlo directamente. Digamos, hacemos lo mismo de la anterior. Vamos a colocarla acá en 5. Perdón que fuera de 2. Sería 5 más 1 sería 6. Vamos nuevamente a simular. Listo. Aquí está. Entonces, un voltio. Aproximadamente. Está molestando un poquito el mouse. Aquí tendríamos una salida de 6. 5.90. 6 voltios aproximadamente. Entonces, aquí tenemos ya la muestra de cómo funciona. Un amplificador operacional. Que es en ganancia en lazo abierto. Ganancia en lazo cerrado de la alimentación. La realimentación negativa. Y la realimentación positiva. Ya por último, las diferencias claves entre la realimentación positiva y negativa. La primera es que cuando se emplea realimentación positiva en un sistema, aumenta la entrada efectiva en el sistema agregando la entrada real con la señal de retroalimentación. Por el contrario, cuando el sistema usa realimentación negativa, disminuye la entrada general del sistema, restando la señal de retroalimentación de la entrada real aplicada. En la retroalimentación positiva, la señal de entrada y la salida son de fase similar, lo que miramos anteriormente. Y por lo tanto, se suman las dos señales. Mientras estas están en retroalimentación negativa, las señal de entrada y salida son de fases diferentes, por lo que se restan las dos. La tercera sería que en los circuitos amplificadores operacionales, el terminal de entrada no inversora se usa para proporcionar retroalimentación positiva, mientras que el terminal de entrada inversora se usa el mismo para proporcionar realimentación negativa. La ganancia general del sistema que incorpora retroalimentación positiva es más que la ganancia del sistema, pero ojo, en ausencia de retroalimentación. Por el contrario, la ganancia general en el sistema que posee la retroalimentación negativa es menor que la ganancia del sistema sin retroalimentación. El cambio de fase ofrecido en el circuito de retroalimentación positiva es de 0 a 360 grados, mientras que el cambio de fase en el circuito de retroalimentación negativa es de 180 grados, que fue lo que podemos verificar. La sexta sería una retroalimentación positiva es menos estable en comparación con un sistema de retroalimentación negativa, que lo dije anteriormente. La sensibilidad es algo que hay que tener presente, ofrece un sistema de retroalimentación positiva menor que la de un sistema de retroalimentación negativa. Esto es así porque la sensibilidad del sistema en un circuito cerrado es la inversa, 1 más GDH, por lo tanto si 1 más GDH, que es una función, es mayor que 1, entonces la sensibilidad es menor. Mientras que si 1 más GDH es menor que 1, entonces la sensibilidad es mayor. Entonces básicamente vamos a hacer un pequeño recordase. Entonces vamos a colocar aquí en el comparador, que es el básico que nosotros utilizamos para todos los circuitos. Entonces básicamente que dependiendo el voltaje que nosotros tengamos acá, el si es positivo es mayor que el voltaje negativo, me envía la señal que yo tenga aquí. Y que si el negativo es mayor que el positivo, la señal me va a entrar por aquí directamente, que era menos 12 o más 10, pero recordar que tiene un voltio menor. Entonces esto es lo que les quería compartir, porque digamos que hay mucha información en la red y algunos no comprendemos muy bien ese tema, entonces para las personas que quieran tener claro ese tema. Recordar que la diferencia es muy mínima para que el amplificador operacional funcione, estamos hablando de 0.12 milivoltios, que serían casi como 0.20 microvoltios. Son una mínima diferencia para que el operacional, el amplificador alcance a comenzar a hacer sus funciones. Que podemos utilizarlo tanto en corriente alterna, como en corriente, perdón, corriente continua que aquí rojo. Y en corriente alterna podemos combinarlos también, como los tenemos aquí, corriente alterna y corriente continua. Bueno, básicamente esto se utiliza mucho en los sensores que van ubicados, como en arduino lo que tenemos los sensores para la parte de humedad, para la parte de voltaje. Todo lo que tenga que ver sensórica, utilizan la parte de amplificadores. Y recordemos que el voltaje de salida nunca, pero nunca va a ser superior o igual al voltaje de alimentación del circuito. Bueno, espero les haya gustado. Si les gustó regálenme una manito arriba. Y espero que sigan compartiendo los videos para que otras personas puedan tener los conocimientos y tener claro lo que es amplificadores y operacionales. Que tengan un feliz año, feliz semana. Hasta luego.